La mesa de enfoque diferencial hoy trata dos temas, un tema que es la ruta que debemos seguir todas las secretarías de la gobernación y las entidades del departamento con nuestra víctima. Más cómo guiarlas cuando llega una víctima a cada una de las oficinas y cuáles son los pasos que debemos tener con ellas. Y cómo la Secretaría de Educación está implementando el enfoque diferencial en cada una de las instituciones del departamento. Para que las entidades empecemos a concientizarnos más de que debemos trabajar en el enfoque diferencial en el departamento. Esta mesa la integran todas las secretarías del departamento, la integra la Procuraduría, las universidades, las cajas de compensación, ICBF. Básicamente esas son las entidades que integran y lo que queremos es que en cada una de las entidades trabajemos por el enfoque diferencial. Finalmente, ¿cuál será entonces la expectativa? Nosotros esperamos que cada una de las entidades tengan claro cuál es la ruta que debemos tener con las víctimas del departamento y así poderles colaborar a cada una de ellas. La asistencia a cada una de las secretarías es constante por las víctimas, entonces cada uno debe saber cuál es la ruta y cuáles son los pasos. Entonces, la unidad de víctimas nos está colaborando para poder capacitarnos y podernos decir qué rutas debemos tener para que nuestras víctimas tengan una mejor atención en el departamento. Esta mesa es constante, ya vamos por la segunda mesa de enfoque diferencial. La gente del día punto reno, la noticia de actualidad. En las alcaldías también nosotros estamos a lo largo de todos estos meses, hemos estado visitando diferentes alcaldías, haciéndoles una asistencia técnica por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y también hemos estado trabajando el tema de enfoque diferencial. Doctora, ¿cómo va a ser para que en los barrios vulnerables o para que en las zonas vulnerables se enteren de que se están adelantando esas mesas que benefician a esta población? Bueno, nosotros también estamos visitando los barrios y estamos tratando de capacitar a las personas sobre el enfoque diferencial, a las instituciones. Vamos poco a poco a empezar a que todo el departamento empiece a tener más conciencia sobre el enfoque diferencial, estamos trabajando duro en eso y estamos capacitando constantemente. Están las víctimas, están las etnias, están los niños, están las personas en condición de discapacidad, entonces es todas las personas que nosotros debemos tener en cuenta y tener un trato especial con ellos, esa es la base del enfoque diferencial. Toda la información en agendaldía.net